La AMET habla de llegada de una. Parece que, al fin, el otoño se ha instalado entre nosotros y va a permanecer durante lo que queda de noviembre. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AMET, los próximos días se verán pasados por agua. Sobre todo en la mitad occidental del país y el termómetro irá cayendo hasta acercarse o ponerse por debajo incluso de los valores habituales de estas alturas del otoño. Este descenso de las temperaturas será evidente el fin de semana. Será un bajón acusado y generalizado. Y con posibilidad de nevadas en casi todos los sistemas montañosos durante esta semana y la que viene. La senda de las borrascas procedentes del Atlántico estará más próxima a nuestras latitudes. El resultado, lluvias en casi todo el país, más abundantes en el noroeste de la península. Y más escasas en el Mediterráneo de 5 su 1 de WNI, AMET, arroba AMETESP, 15 de noviembre de 2022. Esta caída de las temperaturas del fin de semana se verá alimentada por una vaguada. Una lengua de aire frío en niveles medios y altos de la tropósfera. Los vientos del noroeste y el norte traerán ese frío y incrementarán la sensación térmica de descenso de temperaturas. Las cotas de nieve, además, bajarán significativamente. Y la próxima semana podría empezar como acabará la actual. Con la llegada de nuevos frentes que dejarán lluvias sobre todo en el noroeste de la península. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!